Ya estamos aquí en vivo señores 1 a 0 está ganando el 105 Ante su similar de Tembladera señores está ganando Ahí vemos como Tembladera intenta atacar buscando el empate Ahí está Ahí toca el medio revienta señores el 105 para que llegue ahí va chiquitín chiquitín Llegó 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 señores puede estar el segundo puede estar el segundo Anticipó bien Juan el defensa el niño defensa de 110 de Tembladera Ahí reventó con todo señores va a llegar ahora el delantero Llega muy bien el porterito de 105 Ahí toca Está revienta ahí muy bien la defensa lateral señores para 105 de Contumasa Ahí jugó nuevamente el lateral Lateral para el 105 de Contumasa Jugó ahí muy bien intercepta el pase ahí el juvenil El niño avanza revienta con todo nuevamente para que vaya ahora Atento atento el porterito del 105 de Contumasa Quien se muestra saca de esta manera ahí pasó Chocó ahí en el medio campista de Tembladera Ahora si avanza por la banda izquierda señores Contumasa al medio toca nuevamente le regresa va a centrar Buen centro buen centro ahí está el quiero va a la defensa Sale sale jugando el zurdo defensor de Tembladera se equivoca del medio nuevamente Ahí está dispara al arco Porterito se queda con el balón señores Ahí va a sacar con todo el portero de esta manera Al medio a ver que gane su compañero de Tembladera Ahí el colegio 110 nuevamente viene al ataque 105 Recepciona bien nuevamente se queda con el balón número 15 para Contumasa 105 de Contumasa hizo una amague tiro libre señores Tiro libre peligroso para Contumasa 105 Ahí va a patear señores Va a patear para Contumasa Choca la barrera Ahora si con todo revienta señores Le va a llegar muy larga Lateral simplemente Para Contumasa Ahí está Ahí tocando nuevamente Tembladera De Tacos señores Toca al medio Ahí triangulan Intentando ir al ataque Tembladera nuevamente al medio Número 11 Abre por la banda derecha Ahí nuevamente atrás Está tocando Tembladera A ver quién se muestra Atento ahí la defensa Cubre su balón Sale victorioso Ahora con todo revienta la defensa de Contumasa Ahí al medio le va a quedar Sale el defensor Ahí con todo señores Salió con todo lateral Ahí nuevamente A ver quién se muestra No pudo dar el pase Ahora sí Tembladera con todo Intenta avanzar Pero el portero está atento Pero el portero está atento El porterito de Contumasa Escuela 105 de Contumasa Ahí está Levante el balón Sale jugando Nuevamente al medio Ahí quién se muestra Ahí Buen pase Está jugando a favor de Tembladera En estos momentos No hay nada Dice el árbitro Sí Falta Eso chiquitines Ahí está el árbitro La roca Poniendo orden En los niños Ya se levanta Después de este partido Vendrá la final Entre 101 de Contumasa Versus Chilete Después de ese partido Señores Vendrá la final Ahora sí De pase nuevamente 105 Toca Toca Contumasa Nuevamente por la banda Izquierda Uy Sí Hizo la autopase Señores Y va a intentar Sacar el centro Sí Llegó Llegó muy bien A la cobertura A cerrar el centro El defensor Juan Zapatillas Naranjas Para Tembladera Muy bien Ahora sí Va Va a sacar Tiro de esquina Tiro de esquina Señores Va a sacar De esta manera Con tu masa Defensa En primera De rodilla Nuevamente Va a Tembladera Al medio A ver quién Va a llegar Con tu masa Presente Ahí nuevamente Avanza Ahora por la banda Derecha Va a llegar Chiquitín Buen pase En primera Para que pase Paso Paso Solo 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 Se dice La mague Ya Patea Viendo a la cobertura Y ahí no pasa El peligro Es un taquito Todamente Ahora sí Le va a quedar Alquero Gol 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 De con tu masa Señores Dos a cero Se paseó en el área Y no pudo quitar La defensa No pudo despejar La defensa Tembladera Y es el dos a cero A favor del ciento cinco De con tu masa Ahí va nuevamente Ahí va nuevamente Intentará sacar el despeje No llegó muy bien Despejando ahí El defensor Con todo También En primera No se hace Pero una defensa Tembladera Ahí nuevamente Va a tener Por la banda Derecha Buen pase Ahí Tocando Tocando Viene 105 A ver Si chocó El defensor Tiro de esquina Tiro de esquina Nuevamente A favor De 105 De con tu masa Muy bien Ahí Juan Saravia Dice Análisis deportivo Si con tu masa Juega por derecha Puede hacer daño Chilete Debe jugar un juego Colectivo Y triangular Metiéndose por el medio Pues Para tener La posesión De valor Si exactamente Tiene volante El 101 De Kuntumasa Tiene mejor Delantera Ahí nuevamente Y en ataque Ahí va Con todo Revienta El defensor De Kuntumasa En primera Chocó Mano 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 Dice el álbitro Principal La roca Ahí está Gambini Es el álbitro Principal Saca Rápidamente Y es Lamentablemente Lateral Ahora para Kuntumasa Señores Así que ya se viene La final De este encuentro Llega la final Entre 101 De Kuntumasa Versus 82 553 Chilete Ahí está La banda De músicos Del colegio Todo suma Todo cuenta Para apoyar A un Buen triunfo Esperamos De Nuestra Escolita 82 555 3 Ahora Si va A jugar Va a sacar El Defensa De esta manera De uña Señores Al medio Paró el balón Número 11 A ver 15 Muestra Nuevamente Filtra el pase Muy larga Muy larga El porterito Va a llegar El porterito Ahí Atento El porterito Del 105 De Kuntumasa Neymar Ese chiquitín Pero ahí Pero ahí está La defensa Atenta Señores Revienta Para que llegue Allá En la banda Derecha Y va a llegar Señores Tembladera Al medio Nuevamente Buen pase Buen pase Buen pase Dispara Dispara Débil Bola fácil Para el porterito Estos jóvenes Talentos Señores Están quedando Registrados Este partido Final Etapa provincial Están quedando Registradas Nuestras cámaras Así nuevamente Entre el 105 Y 110 De Tembladera Colegio Escuelas 105 De Kuntumasa Camiseta Color Granate Y el 110 De Tembladera Camiseta Color Celeste Ahí están nuevamente Tocando Tocando Tembladera Intenta Descontar Intenta Descontar Portero Ay 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 Portero Se queda con el balón Ahí nuevamente A ver Va a jugar De esta manera Al medio Al medio Ahí nuevamente El 10 En primera Le va a quedar No le alcanzó Sale Victorioso El defensa Centra hacia arriba Le va a quedar Ahí al delantero Tiene que apoyarse Muy bien Sale victorioso Por la banda derecha Ahora si viene por la banda Al medio Pasó 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 Ahí está El chiquitín Defensa Señores Ahí está Ahí Ahí Un regate Espectacular Ahí como Los grandes Hace el niño Ahí nuevamente Número 10 Va el niño El chiquitín Con todo Señores Revienta ese balón Ahora si Al medio Sale jugando 105 105 Con tu mazada Nuevamente A ver Ahí Ya Habilitó 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 Puede sacar el centro Puede sacar el centro Choca en la defensa Señores Ahí nuevamente Uy Se va a comer la guacha Pone bien el cuerpo Aquí en el centro Se equivoca Le va a quedar Ahí está el defensa Tiene que disparar Tiene que despejar Tiene que despejar Ahí le queda Para con tu mazada Amaga Nuevamente Contrapié Ahí Que dice El árbitro Me parece Que es tiro libre En salida Para tembladera El defensa Le dio El paso Después de este partido Señores Vendrá La final La final La final Entre 101 Institución negativa 101 De contumas Y escuela 82553 A ver No El árbitro Finalmente Si me parece Que ha marcado Tiro de esquina Si tiro de esquina Ha marcado El árbitro Camini Más conocido Como La Roca Ahora si Da la orden Para que saque El centro Desviado Hablan En el simbol De chilete Punto P Señores Y el saque de fondo Saque de fondo Después de esto Vendrá la final Y la premiación De estos chiquitines De estos jóvenes talentos De estos futuros talentos Del balompié El deporte Rey Como es el fútbol Ahí nuevamente Al medio Le queda para Contumas El labildoso El vidoso Fuera 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 El número 10 Se encontró El disparo Felizmente Desviado Señores Y es Tiempo Tiempo Acabó El primer Tiempo Señores Así que Volvemos Volvemos Acabó El primer Tiempo 2 a 0 Va ganando El colegio 105 De Contumasa ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. Internet. ¿Qué? Masada, la bota lateral. De manos, de manos. Ahí va a jugar. A ver. Ahí está. A correr ahora. Pero va a llegar el defensor número 15 para... Uy. se habilitó. Le engañó la guachita. Pasó señores. Esta quide. Uy. Cha le tocó. Pero en primera. Nuevamente. Ahora. Ay... Tembladera en primera, nuevamente el número 9, viene el ataque, viene el ataque, tembladera, tembladera, juega el número 9, a ver, hacia atrás, King King se apoya, gana ahí el chiquitín, el número 10 de Contumazá, nuevamente intentará ir al ataque señores, Contumazá saca el disparo, muy largo, muy largo, el alquero se queda con el balón. El porterito de notables apariciones en el primer partido del día en la mañana contra el 101 de Contumazá, señores, tres atajadas notables de un portero bajo los tres palos, señores, revienta con todo, le choca la espalda, ahora sí, con todo, también el defensor no le alcanza, uy, se resbaló ahí el delantero de Contumazá, con todo, revienta ya, la defensa de Tembladera no se hace problemas, ahora sí, nuevamente va a llegar a cubrir, ese balón revienta, ahora por la banda derecha, King se queda con el balón, ahí está el defensa, el defensa de Tembladera, a ver, le cometen falta, no, dice el árbitro, es lateral para Contumazá. Estamos en los cinco minutos y medio ya de esta segunda mitad, después de este partido vendrá la final, la final, señores, entre la escuela 82, 553, Chilete y el colegio, la escuela 101 de Contumazá. Contumazá, ahí va, saca el disparo para que llegue el alquero, uy, el alquero se queda con el balón, sale jugando de esta manera nuevamente el porterito, a ver, va a controlar en el medio, Contumazá, sí, se queda con el balón, cubre nuevamente el número 15, ahí está, se apoya, ahora sí, el número 13, King se muestra, ya lo vio, ya lo vio, puede filtrar el pase, buen pase, buen pase, buen pase, está en posición, está en posición, ilícita, el delantero, señores, del 105 de Contumazá. Ahí va a patear de esta manera el defensa de Tembladera, pero ahí nada más en el medio, llega a recuperar el balón, 105 de Contumazá, ahora sí, avanza por la banda derecha, el niño de Contumazá, uy, si hace el autopase, señores, va a sacar el centro, de primera el defensor, señores, nuevamente el balón sigue siendo de Contumazá, le queda para el número 15, puede sacar el disparo, puede sacar el disparo, quiso hacer el centro, no lo alcanzó, muy larga, desviado, saque de fondo para Tembladera. Saca ahí nuevamente, le va a quedar para Contumazá, amagó muy bien, ahí hace, pero pierde el balón porque son tres contra uno, nuevamente quiso filtrar el pase, ahí está el defensor, se barre, no va a llegar, le queda bien el ataque nuevamente Contumazá, ahí le va a quedar con todo, revienta la defensa de Tembladera, pero el balón sigue siendo, señores, de Contumazá, saca el disparo, ahí el portero nuevamente, atento señores, más participación tiene el porterito de Tembladera en estos momentos, 2 a 0 va ganando, y estamos ya entrando a los ocho minutos de este segundo tiempo, nuevamente al medio, avanza, se estira para que llegue, pero el volante, uy, la ha habilitado muy bien, con todo, revienta, ahí es, a ver, qué dice el árbitro, lateral, lateral para Contumazá, y ahí sonando nuevamente la banda de músicos del colegio, Gran Guzmán Ocapac, Chilete, señores, para amenizar esta final deportiva en los Juegos Escolares y Paradeportivos 2024, 24, falta, falta, tiro libre de salida para Tembladera. Ahí está, de mano, de cabeza, le queda, a ver, ahí está, filtra el pase, buen pase, buen pase, puede estar el tercero, puede estar el tercero, gol, de Zurda, gol, 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 de Contumazá, 105 de Contumazá, señores, 3 a 0, va, qué pasó, se emocionó el que hizo el gol, señores, y cayó al césped, Parece que le falta el aire ¿Qué pasó con el chino? Muy bien, estamos entrando ya a los 10 minutos de segunda de este segundo tiempo Entre el colegio 105 de Condumasá y 110 de Tembladera La escuela 110 de Tembladera En estos Juegos Escolares Deportivos 2024 Pasó el alquero, alquero, alquero Ahí le va a llegar nuevamente el 15, señores Para Condumasá, Magosia adentro Va a salir jugando la defensa, lateral para Tembladera ¡Suscríbete al canal! Ahí juega el lateral señores Intentando ir al ataque tembladera Pero cubre muy bien la defensa Ahí está con todo Nuevamente al medio Para que salga con tu mazada Con tu mazada señores sale jugando Ahí está por la banda derecha Ya va solo, solo Quiso dar el pase Atento a la defensa de tembladera No sale ese balón Nuevamente toca, se apoya ahí Al medio, ahora sí, eleva El balón, el defensa de tembladerino Pero es fuera, fuera Tiro No, simplemente Saque de manos para Con tu mazada Ahí ahora sí, le queda el balón Nuevamente al medio Para con tu mazada Va a tocar Recupera tembladera De cabeza Ahí al medio Tembladera Camiseta color celeste Pero rápidamente Recupera con tu mazada señores Ahí vemos ya Van bajando los chiquitines Del school 82-553 Para que jueguen la final La final con con tu mazada Buen pase, buen pase Viene con tu mazada nuevamente Puede estar el cuarto Ahí le va a quedar Gol Gol De con tu mazada 4 a 0 ya señores En los 12 minutos Y medio vino El 4 a 0 4 a 0 ya Allá estaban los de con tu mazada 101 101 101 Una vez No recuerdo Catán Catán vino a jugar acá La sede Catán Tembladera Con tu mazada Y chilete Era el cuadrangular La escuela Ya que es Cuando era tierra Y acá era muro Acá era murazo Ahí nos Se sentaba la gente Me acuerdo Muy bien Ya jugó rápidamente Ahora sí Al medio nuevamente Con tu mazada Ese chiquitín Número 13 Señores Hay que jugar ahí nuevamente Cubre su balón Atento la defensa De tembladera Sacó el centro Le va a quedar Ahí está el defensa Nuevamente complementa Tembladera Al medio No puede controlar El balón A ver ahí Que hace el número 15 Avanza Por la banda derecha Con tu mazada Muy bien Señores Ahí está Puede sacar A ver Puede sacar el centro Puede sacar el centro Oh Kisofitrave Ese balón El pase Levanta Con todo Ahora sí Le va a quedar De cabeza De cabeza El defensa Bien parado Ahí Uy Balón 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 Esperemos que no haya Pasado a mano Mano Tiro libre Para tembladera Señores Es el delantero Es el delantero De contra Bueno Rápido Alto Simplemente El lateral Será Para Con tu mazada En estos momentos Ahora sí Toca Va a salir jugando Con tu mazada Fuera Fuera 15 minutos Ya 15 minutos De juego De mano No se equivoca Revienta El defensa De con tu mazada Quiere cumplir el nando Va a llegar El número 12 Pero regala El balón Al medio Nuevamente Para Con tu mazada Señores Vendrá Al ataque Ahí está 105 de con tu mazada Con este resultado Está quedando En tercer puesto Señores 105 de con tu mazada Ahí Subo de manos Se apoya Nuevamente Va a sacar El centro Buen centro Buen centro Pasada 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 Ahí está Uy Se resbala Nuevamente El defensor Pero llega Ahí Al lateral No se hace Problema Al lateral Para con tu mazada Y de manos De manos Juega Ahí Muy bien Le va a quedar Señores Va a sacar El centro Controla Posición Dice Posición Adelantada Es el leima Tira libre Salida Para tembladera Saca De esta manera Ahí le queda El medio Ahí está Nuevamente Se revienta Con todo Le va a quedar Ahí está Nuevamente Va a sacar El centro Alquero 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 Seguro Señores Se queda Con el balón El porterito De tembladera Sale Jugando De esta manera Ahí va Controla Nuevamente Con tu mazada Señores A ver Quien se muestra Ahí está Por la banda derecha Intentará sacar Amaga Y decide Apoyarse Para que saque El centro Buen centro Buen centro Pasada Pasada Le va a quedar Quiso hacer De chalaca No salió Y es Saque de fondo Saque de fondo Señores Para tembladera Y el loje Ahí va Este es el equipo De contumazada 101 Le queda Para contumazada Señores El alquero Gol Gol Para el 105 De contumazada 5 a 0 Ya señores En los 17 minutos 5 a 0 Ya a favor De contumazada Institución Adicativa 105 De contumazada 101 De contumazada Ya jugó Rápidamente Revienta La defensa De tembladera Con todo Ahora si Ahí está Al medio Nuevamente Contumazada Cubrir su balón Se apoya Atrás En primera Pero ahí está El volante De tembladera No hay nadie Arriba Aquí en la lucha Así que va a salir Jugando El número 2 Defensa De contumazada Por la banda derecha Ahora se fue Señores Al medio Ahí está La defensa Atento Nuevamente Le va a quedar El balón De cabeza Tiene que darle pase Con todo Eleva el balón Ahora si Le va a quedar A ver Filtró el pase A ver Si va a llegar El chiquitín Número 7 Si señores Va a llegar Uy Es una mague Señores Para acá Para allá Dejó pagando Al defensor Ahí está El número 7 Saca el centro Desviado Señores Saque de fondo Para tembladera Ahí va a sacar Tembladera Saca De esta manera Pero el balón Va a seguir Va a ser de contumazada Nuevamente viene el ataque Aquí viene el ataque Saca el centro Oye Solo Solo Debajo del arco Puso el pie Y se elevó Por encima Del travesaño Se ha perdido Una gran oportunidad Con Tomasa No lo esperaba Creo Estaba solo Ahora si Va a jugar Señores Ahí Le queda El chiquitín Número 7 Que hace el número 7 Solo 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 Gol El zurdo Gol De contumazada El 10 El 10 Señores Hizo su gol Y es el número 6 En 20 minutos De esta segunda mitad Estamos 6 a 0 6 a 0 Y ellos han perdido con chilete 4 a 1 Como es el fútbol El deporte No hay lógica Señores Dos escuelas Ahí nuevamente Al medio Está Contumazá Quiere más goles Creo Contumazá Señores Pasó Señores Por la banda derecha Para Contumazá Puede sacar el centro Llegó Ese balón Uy Quizás La magia Está Defensa Juan Le va a quedar Mano Tiro libre En salida Para tembladera Chilete Les ha ganado Los granates Al 105 En la mañana 3 4 a 1 Ya sacó el centro Al medio Nuevamente El balón Va a ser De Contumazá Señores A ver Quien se muestra Ahí está Por la banda derecha Saca el centro Posición 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 Adelantada Señores Saque de fondo Para tembladera Nuevamente Ya estamos En la recta Final 21 minutos 48 segundos Esto está Llegando A su fin Y está Quedando En tercer Puesto Con este Resultado El 105 De Contumazá Ya jugó Nuevamente El balón Es de Contumazá Señores Filtra el pase Para el número 10 Con todo Revienta El defensa No le alcanza Va a salir Ahora Tembladera Al medio Nuevamente Centra Para Contumazá Va a llegar El zurdo El zurdo El 10 El 10 Se barre Con todo Intenta Barre Pero el balón Sigue siendo De Contumazá Nuevamente El número 11 A ver Que hace Hacia la mague Se perfila Dispara Chocan El defensor Ahí Ahí Le queda Con la Justa Señora No puede Ya Correr Más El defensor Y mientras Vemos Cómo Está estirando Ya el equipo 101 De Contumazá A ver No salió Se paló Va a sacar El disparo Al arco Portero Falta Falta Señores Falta Tiro Libre En salida Para Tembladera Ahora Si Nuevamente Al medio Va Intentar Buscar Otro gol Señores Con Tumazá Le queda Le queda Solo 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 Si Le da Es posición Si Posición Adelantada Y el saque En salida Para Tembladera 23 minutos 38 segundos Ya señores Recta Final Dos minutos Más Si esta historia Está por acabar Sería el tercer lugar 105 de Contumazá Sale jugando Ahí Le queda Para el número Siete Filtra El pase El número Diez El habilidoso Quiso meterse Hasta la cocina No hay Mada Dice El árbitro Nuevamente El balón Recuperó Contumazá Ahora Si A ver Avanza Tembladera Tembladera Se tropieza Con el balón Ahí Esta Uy Paso Por la Guacha Con todo Ahora Si Le va A quedar A Contumazá Señores No Paso Bien parada La defensa Uy Sentió Tiro libre En salida Para Tembladera Tiro libre Tiro libre Acabó señores El partido ha ganado 105 de Contumasá Goleando 6 a 0 6 a 0 Cortamos la transmisión Para volver ahora si con el partido De nuestra escuela 82 553 Y la escuela 101 de Contumasá